El frente frío número 22 dejará de afectar al país en el transcurso del día, sin embargo, la masa de aire frío que cubre el interior del país empezará a modificar sus características térmicas, sin embargo, mantendrá el ambiente gélido y muy frío durante la tarde y noche sobre entidades de la Mesa del Norte, además de nieblas en las zonas montañosas del centro, oriente y sur del país y viento fuerte de componente del norte del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sur del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros en el norte de la República Mexicana. En la península de Yucatán habrá cielo nublado con intervalos de chubascos en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Campeche y Yucatán. Ambiente cálido, viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.